¿Qué tal gente? ¿Cómo le va? Bueno, dejé la mérida ahí. Me dijeron que vengo a inscribir a una autoescuela acá, ¿eh? Una autoescuela, acá aprende a conducir, dice clase para principiantes avanzadas, contamos vehículos con doble comando, ah, para colectivo, miren, auto y moto, ¿eh? Che, yo me gustaría para aprender moto y colectivo. Vamos a ver, vamos a preguntar, voy a pasar, a veces, ay, creo que hay gente ahí, ¿eh? Seguime, 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 seguime. Hola, ¿qué tal? Permiso. ¿Para inscribirse a un curso? Adelante. Bueno, gracias. Acá es. Sí, vengo de parte de un tal El Chang'o, argentino, Chang'o no sé cómo, que le dicen, a veces me conocen. Ah, me dijeron que hacen unas buenas promociones acá ustedes, ¿eh? Acá tenemos promociones de todo. Primero el principal. Yo me siento igual. Ah, disculpe, no me veo cansado. Me voy a estar recibiendo con un café. Ah, me recibe con un café. Usted sabe que lo veo cara conocida a usted. ¿A mí? Sí, no sé, no sé. ¿No es Agustín usted de Autoescuela Catalina? La Autoescuela Catalina. Ah, viste, sí, me parecía. Yo sabía que le veía cara conocida, ¿eh? Pero, escúcheme, ¿y qué tiene para vos? ¿Qué tiene? Tome asiento, siéntese también usted, por favor. Me conoce porque usted, porque nosotros, hacemos muchas promociones. Claro, sí. Tenemos promoción de caja automática. Ajá. Tres personas y pagan dos, un 3x2. También tenemos promoción en grupo familiar. Ah, bien. Y en motos. Buenísimo. Sobre todas las entidades tenemos. Así que, agregamos también colectivos. Bueno, justamente era eso lo que buscando yo y moto, ¿eh? Por ahora, OVNI no, ¿no? Todavía no, ¿no? Por el momento no. No, bueno, más adelante. Porque yo creo que en cualquier momento nos vienen de arriba y quiero aprender OVNI. Pero, escúchame, Agustín. Entonces, las promociones vigentes las pueden encontrar en tu página con la Autoescuela Roca. Claro. Autoescuela Roca, Autoescuela Catarina y Autoescuela Urbos. O para una mayor atención pueden acercarse hasta nuestro local, Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Alvarinho, al 4368. Acá abajo le vamos a estar poniendo toda la información también detallada. Y además lo van a esperar con un rico café acá, ¿eh? Acá estoy, ¿eh? Así que, bueno, ya saben. Bueno, acá también voy a estar yo. Le digo, Agustín, el que me está... Vamos a estar acá. Acá vamos a estar todos. El Chango sí me invito solo, pero bueno, está bien. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Los esperamos. Así que los esperamos. Bueno, voy a disfrutar de este cafecito antes que se enfríe. Bueno, ya saben, ¿eh? De parte de Chango tienen una oferta tremenda, ¿eh? Unos packs, me dijo Agustín, no. Mira, este es el momento. Falta poquito para la... Porque en la época de diciembre en adelante también el indorrendil. Se preparan ahora y rinden en diciembre, enero. No anda nadie en las calles. El año pasado, esa época fue tremenda porque... Se viene el verano y hay que tener la licencia de conducir. Y aparte, en las comunas hay menos autos, menos colectivos, porque los colectivos salen de vacaciones. Así que esa también. El año pasado hicimos muchas clases en esa época y aprobaban porque hay menos tránsito. Para los que... Después con la licencia, sí, ya después de a poquito vas a salir esta. Así que bueno, gracias Agustín, ¿eh? Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Vamos a probar el cafecito, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? La oficina. Gracias, ¿eh?